Hoy os quiero hablar de un tema que me preguntáis mucho, no entiendo muy bien por qué, pero en algunas épocas del año más y otras menos, no sé cuándo surge exactamente la duda y es algo un poco largo de contestar por privado, ¿vale? Entonces, ¿cuál suele ser la pregunta? ¿Por qué tengo monsteras o una monstera en la que tengo hojas de este estilo, que no hay manera de que saquen agujero, o tengo hojas de este estilo? O incluso muchas veces me decís, por mucho que la cuido y por mucho que la planta parece que está bien, no me saca hojas con agujeros. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Vale? Es una pregunta súper frecuente. La mala noticia, ya os aviso, es que no hay una explicación científica demostrada. Entonces, yo os voy a contar las diversas teorías que hay y luego os voy a decir un poco la que más me creo yo, pero que es un tema mío después de mucho leer, como os digo, nada científicamente demostrado. Hay una de ellas que dice que las hojas no sacan suficientes agujeros o no los llegan a sacar porque la planta le faltan nutrientes, no tiene espacio, no ha podido crecer bien en la parte de las raíces, ¿vale? Primera teoría. Bueno, a mí me parece un poquito cogidita con pinzas, según mi experiencia, no lo tengo claro. Hay otra que en principio me gustó porque me parece muy romántica, pero no tengo yo del todo claro que sea así, y es que las monsteras tienen agujeros para evitar que en un momento de viento, de huracán, de tormenta, el propio aire pueda romper sus hojas. Al dejar agujeros, digamos que el viento pasa a través de los agujeros y la hoja no se rompe. Como os digo, al principio dije que sería guay, pero en realidad analizando de dónde vienen y dónde suelen estar puestas, es verdad que en las zonas tropicales lógicamente caerán tormentas como en todas partes, pero no me parecen plantas especialmente expuestas al viento. ¿Podría ser una razón evolutiva? Podría ser, pero no lo tengo muy claro y tampoco tengo claro que eso sea el motivo por el cual unas nacen con agujeros y otras no. Tercera teoría que propuso un científico que se apellidaba Muir, de la Universidad de Wisconsin no sé de dónde, ¿vale? Ah, creo que era indiana. No sé, es que todas las universidades me suenan así un poco al típico estudio de una universidad americana. ¿Qué proponía él? Y esto me parece que tiene más sentido. Las plantas, normalmente las monsteras, crecen en zonas tropicales y en zonas muy de sombras, debajo de los árboles. Como sabéis, tienen raíces aéreas. Gracias a esas raíces las plantas van creciendo y van subiendo hacia arriba, apoyándose en los árboles, teniendo cada vez más luz, ¿vale? Entonces, ¿qué proponía él? O ¿qué propone él? O sea, ¿cuál es su teoría, digamos, que como digo, tampoco está demostrada a día de hoy? Las hojas más pequeñas, las iniciales, si os fijáis en vuestras monsteras, lo normal es que las hojas de abajo sean esas hojas como esta, que no tienen agujeros, ¿vale? Son las hojas que suelen crecer al principio, cuando la planta es menos madura. ¿Qué pasa? Que están abajo del todo, es donde menos iluminación hay y la planta necesita toda su superficie de clorofila para poder hacer la fotosíntesis, ¿ok? Conforme la planta va creciendo, se va apoyando en los árboles y va subiendo hacia arriba, empiezan a salir hojas de este estilo. ¿Qué pasa con estas hojas? Lo primero que son más grandes. Al ser más grandes, se pueden permitir tener agujeros, porque al final la superficie de clorofila para hacer la fotosíntesis es la misma que la de una hoja compacta, que es más pequeña. Entonces, a nivel de eficiencia, de eficacia, a la hora de coger esa energía de la iluminación, digamos que son iguales de eficaces estas hojas que estas, aunque estas tengan agujeros. Y una cosa que me pareció muy interesante es, conforme crece la planta, proyecta sombra sobre sí misma. Entonces, al tener agujeros, la iluminación puede pasar a través de ellos dejando que llegue la luz a las hojas de más abajo, bien sean estas o bien sean hojas que tienen agujeros pero que están por debajo, ¿vale? Para que no les afecte tanto la sombra, porque si no, se haría la trampa ella a sí misma, se haría sombra a sí misma, ¿vale? Esa es un poco su teoría. En resumen, al final él lo viene a relacionar con un poco la madurez de la planta. Las hojas de más abajo, las más jóvenes, que crecen al principio, tienden a crecer así y conforme la planta va madurando y va creciendo, va teniendo hojas más grandes, que se pueden permitir tener agujeros y que además los tienen por una razón evolutiva para dejar sombra sobre las de abajo. A mí esta teoría me cuadra bastante. También os digo que yo, personalmente, esta, la que os he enseñado, esto es un esqueje que cogí que tenía una de estas hojas y no hay manera de que saque agujeros, ¿vale? Sin embargo, cuando cojo esquejes de hojas con agujeros, normalmente me sacan hojas con agujeros. Y, por ejemplo, tengo un amigo, José, Oli, José, que me acuerdo que en su día siempre me decía, Natalia, jo, es que no sé qué le pasa a mi monstera, que la tengo estupenda, está fenomenal, o eso parece, pero no me saca agujeros. Es verdad que una monstera con este tipo de hojas, pues es que es casi primo hermana de un potos. Y con el tiempo, conforme le creció, es verdad que él tiene un rincón de plantas maravilloso, pero hubo un buen día que él empezó a sacar agujeros. Entonces, a mí me puede cuadrar que tenga un poco que ver con la madurez de la planta y creo que podría tener, o sea, podría ser un mix también de condiciones, ¿no? Sobre todo cuando están en maceta, pues un mix de, oye, la tierra es suficientemente buena, tiene nutrientes, la hemos estado fertilizando, tiene buenas condiciones de luz. O sea, que yo creo que es un mix de todo, creo que no hay una causa concreta, creo que si la planta no saca agujeros no necesariamente quiere decir que la estemos cuidando mal, ¿no? Lo que sí que creo es que necesitamos darle tiempo y que, bueno, pues que al final ahí hay un tema de madurez y de crecimiento de la planta en el que vamos a tener que ser pacientes. Yo lo último que hice para tener agujeros, porque las dos primeras que tuve me dieron un poco de problema, fue comprar una que todas sus hojas tenían agujeros, solo tenía dos súper chiquititas sin. Es la que os he enseñado que he propagado porque este verano se quedó un poco fastidiada y tengo ganas de ver las nuevas hojas que saque, si me las saca con agujeros o no. Que mi teoría es que siendo de un esqueje que tiene agujeros, sí que tendrá agujeros, ¿vale? Así que nada, espero haberos ayudado, aunque no haya sido con una respuesta muy concreta, pero lo que sí que quería era dejaros un poco más tranquilos, no tenéis por qué estar haciendo nada mal y probablemente sea cuestión de tiempo.